Bueno Nadia, contanos un poco de este disco reciente y esta juntada con Eva, este dúo Eva y Nadia. Bueno, nosotras en verdad cantamos juntas desde los 13 años y este es nuestro segundo disco, el primero se llamó Vidala, pero fue grabado hace ya 10 años el primer disco y nos demoramos otros 10 años en hacer este segundo y bueno, la pandemia así como trabó muchas cosas, a nosotras nos ayudó a volver a encontrarnos en nuestra tierra natal que es Salta, donde yo ahora estoy viviendo nuevamente después de 20 años de vivir en Buenos Aires y bueno, entonces eso hizo que sea posible encontrarnos, porque bueno, la Eva también había estado viviendo muchos años en Italia y qué sé yo, y hace ya unos, qué sé yo, como 5 años que vive en Salta y eso nos permitió juntarnos y volver a grabar juntas este disco que lo venimos pensando hace muchos años pero no teníamos nunca la forma de encontrarnos, de estar quietas, cada una con sus cosas siempre, ¿viste? entonces bueno, decidimos ponernos ahora con esto, el disco lo grabamos en febrero de este año y acabamos de terminar la gira de presentación del disco, que estuvimos dando vueltas por Buenos Aires Salta, Tilcara y Mendoza, hicimos cuatro shows qué lindo, porque además es un disco para seguir tocándolo, para seguir presentándolo y además te decía el hecho del dúo, porque conocemos a Nadia solista, a tus proyectos a las participaciones que has tenido con otros artistas o sea que este dúo es un reencuentro realmente después de 10 años Sí, es un reencuentro y es algo que, digamos, la naturaleza de este dúo siempre fue como en una permanencia tácita, nos encontrábamos cada tanto y hacíamos un show medio suelto en el tiempo y por suerte ahora creo que estando más cerca podemos darle cierta continuidad porque es algo que nos encanta, la verdad, disfrutamos las dos mucho de haber hecho este disco, que además es un disco que tiene mucho más alegría diría yo, no sé, es un disco más bailable que el primero entonces bueno, es un disco que trae también para nosotras una posibilidad de salir hacia otro tipo de escenarios tal vez el primer disco es más selectivo solamente como, tiene tanta Vidala que en algún momento pensamos bueno, esto solo lo escucha la gente que le gusta la Vidala, ¿no? Claro, pero este disco es como que ya desde el título Vidala en mi samba te atrapa y además tiene un contenido muy muy amplio en los sonidos, en el estilo es como que ustedes también le ponen lo suyo a cada canción y suena distinto, ¿no? Sí, un poco este trabajo también nace de una investigación que viene de largo tiempo porque como te digo, lo imaginamos mucho tiempo este disco y empezamos a buscar repertorio del folclore más temprano entonces empezaron a aparecer canciones muy muy antiguas algunas nada conocidas y otras un poco más como la criollita santiagueña que si bien es muy conocida pero está muy vigente pero es una canción que tiene más de 100 años y así fuimos armando este repertorio y se fue conformando el disco que está bastante macerado, digamos si bien el disco todavía está nuevo y la música y los arreglos están nuevos pero la idea y el concepto del disco viene de largo tiempo Nadia, ¿y cómo fue producirlo? porque le han sacado, escuchándolo, un sonido muy fuerte han trabajado mucho, me imagino, en el estudio después en la mezcla, en la masterización ¿cómo fue trabajar en pandemia? porque justo lo han grabado en plena pandemia sí, la verdad que fue hermoso y un lujo porque lo que hicimos fue cumplimos un sueño básicamente que fue que convocamos a los tres músicos que nos acompañan que de paso los nombran porque son realmente indispensables en este trabajo lo tenemos a Seba Castro en la guitarra que es un salteño pero vive en Buenos Aires a Santiago Tarco Arias en el Bandoneón que es jujeño pero también bueno, ahora está viviendo de nuevo en Tilcara y al Facu Guevara que es mendocino y también vive en Buenos Aires en la Percu sí, en la Percu los convocamos a los tres alquilamos un lugar acá nosotras con la Eva vivimos cerca vivimos como en un pueblo cercano a la ciudad pero en la montaña y alquilamos un lugar y nos metimos hicimos como una especie de cuarentena previa a todos y nos metimos todos juntos durante 15 días en una casa y ensayamos 6 días y el resto de los días nos metimos en el estudio de grabación que también es así en la montaña y fue así todo muy intensivo y en 15 días el disco quedó hecho impresionante sí en tiempo reto la parte la verdad que sí pero era eso o nada porque bueno teníamos muchas situaciones de riesgo digamos si uno se enfermaba ya el disco no, claro se paraba todo pero está bien o sea lo planearon calculó lo pensaron bien y lo armaron así la verdad que tiene sentido ¿no? porque ya que eran ustedes una burbuja bueno sirvió para que se haga una burbuja creativa claro bien pensado muy bien pensado sí, sí fue aparte fue divino fue divino porque bueno porque somos todos amigos también y pasamos genial conviviendo esos 15 días en la intensidad del trabajo que bueno somos todos súper exigentes así que estábamos desde temprano hasta tarde pero era como una especie de ensayo guitarreada interminable hermosa y bueno y después nos quedamos nosotras con la Eva acá en Salta trabajando con con el sonido y con digamos el proceso del sonido del disco con el con el chico que nos grabó acá y bueno hicimos el máster después lo mandamos lo lo mandamos a fabricar porque fabricamos discos físicos ah muy bien en un momento les mandaremos sí por favor yo soy vieja escuela y me sigo creyendo en el disco físico loco del disco físico y en el libro físico de hecho veo ahí atrás sí veo veo acá son todos dos libros los discos están en otra habitación pero sí 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 palpar tiene y y leer no todo lo el la información que trae este un disco es esencial para para un segundo disfrute no es como este no sé qué artista nos dijo una vez implicar todos los sentidos no escuchamos leemos tocamos totalmente no sé si le vas a poner algún perfume bueno no no lo hicimos pero pero si querés te mando te pongo un poquito de no sé de alguna alguna hierba de acá sí por favor y hablando y hablando de eso Nadia ¿cuándo decidiste volver a Salta después de estar en Buenos Aires tanto tiempo? y bueno fue una decisión un poco consecuencia de la pandemia porque me pasé el primer año de la pandemia ya encerrada como todos y bueno llegó un momento que dije bueno si no voy a poder estar trabajando en esta ciudad por lo menos me voy cerca de mi familia y a la montaña así que me vine para acá y la verdad fue muy loco también porque fue yo pensaba que me venía por un corto tiempo y me fui quedando y ahora medio que estoy estoy bastante instalada bueno no sé qué va a pasar se empezó a activar todo el trabajo y empecé a poder empecé a poder trabajar desde acá o sea viajando yendo y viniendo un poco ya veremos qué pasa está todo tan incierto que bueno pero hace un ratito comentaste que finalizó hace un tiempito la primera parte digo de la gira de presentación de disco porque es un disco que me parece que merece ser presentado por todo el país esa es un poco la idea de ustedes Nadia sí sí totalmente obviamente no es sencillo es un deseo que implica muchísimo trabajo sobre todo para buscar fondos y todo eso pero pero bueno es parte de nuestro de nuestro deseo y estamos trabajando para eso este vamos a vamos a participar de algunos eventos acá acá hay un mercado mercado de industrias culturales que se hace ahora en noviembre y hemos sido seleccionadas para participar ahí en los showcase y bueno y después no sé tenemos la expectativa de empezar a rodar con el disco porque sí es un disco que nos encantaría que podamos tocarlo todo lo posible tal cual porque además el disco tiene ese sonido de vivo que parece que estuviesen tocando en un concierto y está bárbaro eso sí de hecho lo grabamos todos juntos o sea no se grabó nada sobreponiéndose sí está todos juntos todos juntos tocando a la misma vez que es algo que a veces ya no se hace exacto pero vos sabés que se está volviendo mucho a grabar así sí sí es como hay una vuelta ¿no? al sonido vivo de los discos y queda bárbaro porque después cuando te voy a escuchar en vivo te escucho igual sí tal cual tal cual tal cual sí y este disco tiene algo lindo también que que es que conserva un poco el espíritu de el origen o sea nosotras nuestra primera idea fue en verdad queríamos rescatar la presencia del arpa criolla en el en el flore temprano ¿no? y bueno era una cosa que que empezamos a investigar empezamos a ponernos en contacto con la familia de Chazarreta con Andrés este y bueno investigando llegamos decidimos en el enero del 2020 o sea antes de la pandemia hicimos un viaje a Santiago del Estero en enero no te puedo imaginar no te podés imaginar lo que fue 50 grados de la sombra sí fue hermoso ese viaje porque ahí pudimos contactar bueno con algunos vidaleros vidaleras con con gente con músicos y músicas de allá con Andrés Chazarreta mismo el nieto de don Andrés y también con una mujer muy especial que se llamaba Isabel Neirot que era la última arpera que continuaba con la tradición de los arperos de los criollos que no tienen nada que ver con los artistas de otras partes de Latinoamérica ¿no? como etcétera es como otra forma y bueno lo que sucedió es que empezamos a ensayar con ella la invitamos a ser parte del disco de hecho vino bueno la llevamos a Buenos Aires para poder hacer ensayos con todos los músicos etcétera y apenas empezó la pandemia tuvimos que cortar con la con el proceso y a los dos meses Isabel falleció y bueno para nosotras fue un golpe muy duro y además porque primero nos habíamos encariñado muchísimo con ella una mujer de 60 años y segundo bueno el disco tenía todo el espíritu de esa búsqueda y ella si bien creó una escuela de arpas en Santiago del Estero no tenía quien la continuara digamos para nosotras así que bueno dejamos pasar el tiempo y cuando yo decidí volver a Salta dijimos con Eva bueno retomemos y evoquemos los sonidos de la antigüedad y de esos sonidos y de todo lo que habíamos aprendido con Isabel y con Andrés y qué sé yo pero no pusimos el arpa en el disco quedará por ahí para otro momento otra oportunidad pero bueno por eso también el disco está está inspirado en esos sonidos y también está dedicado a Isabel y en esos días que estuvieron juntos ya pensaron en los videos vos decís los videos que lanzamos sí durante esos días estuvimos también con todo un equipo de gente que nos estaba filmando mientras grabábamos mientras ensayábamos así que sí y todo ese material en esos 15 días se hizo todo genial la verdad es que como organización estuvo de lujo una locura pero lo logramos sí bueno pero el material tanto visual como auditivo quedó ya registrado y bueno obviamente todo el trabajo de mezcla postproducción y demás quedó para después pero ustedes ya tenían la satisfacción del trabajo terminado sí sí la verdad que sí fue muy lindo y trabajo tarea cumplida y rindió sus frutos porque el disco suena bárbaro el disco merece seguir 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 así que Nadia te agradecemos muchísimo esta gentileza tuya esperemos que vuelvas por Buenos Aires para escucharlas nuevamente y ojalá que también el verano festivalero las encuentre por ahí porque lo necesitan los festivales necesitan a estos artistas y ustedes también están en esos escenarios sí totalmente creo que con este disco nosotras nos animaríamos a entrar en esos circuitos y y bueno así estamos estamos a la expectativa un poco de cómo cómo va a ser el verano y cómo se están organizando esas cosas estamos en eso porque sí tenemos muchas ganas de que de que se escuche el disco de tocarlo lo disfrutamos mucho la los chicos este los músicos que nos acompañan son fantásticos son de un nivel altísimo así que nosotras como que también descansamos mucho en eso en esa seguridad que nos da trabajar con gente tan profesional pero tan musical y además que son muy grandes amigos también así que contentas bueno les agradezco un montón también en nombre de mi compañera Eva que no pudo estar hoy en la entrevista me encanta veo que se han reinventado también con los métodos de sí sí hemos estado en vivo toda la pandemia hasta que decidamos decida el director de la radio volver a la radio seguimos acá firme no paramos nunca y la verdad que felicitaciones nuevamente por el disco y además estás en Salta la linda que el paisaje ya con eso se respira música se respira cultura porque no sé están en todos lados hay músicos por todos lados en las penias los lugares para tocar los lugares culturales y el paisaje y el paisaje sí totalmente es así es así la verdad que es un es hermoso estar ahí gracias Nadia te mandamos un beso grande lo mejor muchas gracias a ustedes y vamos a disfrutar ahora del disco con la chacarea del Cachimayo ¿te parece? buenísimo muchísimas gracias y vemos el video también a ustedes y a toda la producción los esperamos por Buenos Aires dale gracias y si no vamos a Salta mejor eso los esperamos por Salta nos vamos para allá mejor dale un beso grande lo mejor igualmente adiós gracias ahí está Eva y Nadia y este disco Vidal en mi samba para escuchar el tema la chacarea del Cachimayo dale vamos a verlo seguimos en el resaltador vamos a verlo vamos a verlo